Bueno y continuamos acá en Blay Mira La Una y vamos a darle la bienvenida a la doctora Miriam Ortiz, ella es médico, asesor de la Fundación Asperger y además es especialista en esto que se llama TEA, que es Trastorno del Espectro Autista. Y nos acompaña también Mayuri Enríquez, quien es presidenta de la Fundación Asperger de Venezuela y además tú tienes esa condición, la tuviste o la tienes, la tienes, bienvenida, bienvenida doctora, gracias por venir. Bueno en primer lugar me gustaría la definición de esta condición, porque unos hablan de enfermedad, es una condición. Mira es un trastorno de origen multifactorial para definirlo bien, que está catalogado entre los trastornos del Espectro Autista, es el autismo en más alto nivel de funcionamiento, hay muchas... ¿Qué quiere decir el autismo de más alto nivel de funcionamiento? ¿Qué quiere decir eso? Que él puede llevar una vida completamente normal, ellos pueden integrarse a la sociedad, su dificultad generalmente es social y comunicativa, si ellos logran esa dificultad para socializar y para comunicarse, en la comunicación no verbal, digamos. Ellos logran establecer una vida bastante normal. También se incluyen los trastornos neurosensoriales, que es lo último que se le ha incluido y también para todo esto hay tratamiento. Tenemos el tratamiento de destrezas sociales, los trastornos de integración sensorial y todo ayuda a aquellos que llevan una vida bastante integrada a la sociedad, los neurotípicos como nos llamamos nosotros. ¿Cómo se identifica un paciente que sufra de este trastorno, de esta condición? Mira... ¿A partir de qué momento de su nacimiento? Mientras la persona esté más especializada en trabajar con Asperger, lo diagnostica más temprano. Hasta ahora veíamos de que los niños con la condición eran diagnosticados después de los cinco años. Y gracias a la novela que sacaron de Mónica Speer, de La Mujer Perfecta, a nosotros nos llegó una cantidad de personas adultos que se identificaron con la persona y buscaron un diagnóstico, personas de 30, 40, 50, hasta de 60 años de edad. Que habían pasado una vida de muchísimos problemas, pero no sabían a qué se debía. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el Asperger y el autismo clásico? Digamos, ¿por qué es tan diferenciada? En el autismo clásico hay una cantidad... Como están en la misma condición, son autistas los dos, pero es el grado de, digamos, de limitación que tiene la persona. En el autismo clásico, además, hay problemas de comunicación, tenemos problemas conductuales, hay problemas, los trastornos sensoriales y puede haber trastornos en la habla. Hay una mayor cantidad de complejos sintomáticos. Y si te expreso de que todos están relacionados, porque esto es una condición intestino-cerebro, hasta ahora siempre se hablaba de que era parte neurológica, neurológica, neurológica. En muchos estudios se sabrá que hay una conexión intestino-cerebro, también está afectado el sistema inmunológico y la parte de toxicidad ambiental. Por eso la dieta especial que requieren, ¿verdad? Que no pueden comer gluten. Sí, que no pueden comer gluten, caseína. Hay una variedad de dietas. Empezamos por la dieta fengol, que es eliminar colorantes y saborizantes artificiales. Después viene la dieta libre de gluten, caseína. Después viene la dieta, puede necesitar, esto es, según cada caso, la dieta de rotación de carbohidratos específicos, la dieta de ozalato, la dieta de gas, que es lo último que sale. De eso pudiéramos hablar. Pero me gustaría también que Marjorie, que es la presidenta de la fundación, nos hable, primero, de tu caso personal. O sea, ¿cuándo te diagnosticas a ti? ¿A qué momento? ¿Y en qué, digamos, cuáles fueron los síntomas, las características en tu persona en concreto? Bueno, yo siempre fui, desde los 13 meses, me estuvieron llevando a n cantidad de especialistas. Yo pasé por 27 especialistas. Ninguno dio con lo que era. Hace cinco años, cuando nosotros hicimos la fundación, porque yo soy fundador de Fundación Asper de Venezuela, y empiezo a ver a los adultos, cuando hablaban de sus experiencias, me veía reflejada en ella. Entonces, cada vez que hablaban, yo decía, yo tengo esto, y yo tengo lo otro, y así iba. Hace cinco años me di cuenta que tenía Asper de Venezuela. Pero había un pequeño detalle, que ella es mi mamá, y ella no me puede diagnosticar. Entonces, me decía, sí lo tienes. Cuando empezamos las dos en este mundo, porque es como que fuimos creciendo las dos con la parte del Asper, y yo fui a un taller trabajando, ella como médico, y yo hace la parte de la fundación, y me di cuenta allí, pero hace dos años me costó, fue cuando pude conseguir un especialista que me diagnosticara, o sea, me diera, me dijera, sí, lo que tú piensas es. El problema más grande que tuve es que, si es bien cierto que es difícil el diagnóstico a las personas con Asper, a las mujeres con Asper, y si tenemos un coeficiente intelectual superior, es más difícil el diagnóstico, porque logramos socializar más. O sea, dicen que somos como camaleónicas, que nosotros aprendemos a copiar patrones y conductas para poder integrarnos en la sociedad, en el ambiente neurotípico. Entonces, claro, llega un momento que no somos ni neurotípicas ni Asper, entonces estamos en esa, ahí esa ambivalencia y toda extraña que nos hace sentir con muchísima ansiedad igual, con muchísimas cosas. ¿Qué es lo que te genera, por ejemplo, a ti en la relación social? ¿Cuáles son las cosas que se te complican realizar socialmente hablando? Tu realización como persona. Bueno, eh... La doctora se ríe, pero... Porque yo no tengo filtro para decir las cosas. Ah, bueno, no, es que para eso estamos. Eso, yo no tengo ese filtro para decir las cosas, entonces, cuando hay algo que me está generando mucha angustia o que me tiene así estresada, ahí se me bloquea más el filtro y entonces, bueno, es como una bomba de tiempo y suelto lo que tengo que decir. Esa es una de las cosas que más me afectan a mí, particularmente. Pudiéramos decir bajo control de las emociones, por ejemplo. Exacto. Vas a tolerarse a la frustración. Ajá. Terrible. Entonces, eh... Esa... Claro, a las personas no les gusta tampoco que le digan las cosas así tan de frente. Ajá. Ese por ahí es un problema. Eh... Hay veces que también el... Eh... Me cuesta el poder... Como dicen, el romper el hielo cuando estoy conociendo a las personas. Ajá. A mí me cuesta terrible esa primera parte. Por ejemplo, a mí me cuesta ir a una panería a pedir pan. Tengo que hacerlo, pero entonces ya yo voy desde que voy saliendo de la casa preparándome para poderlo hacer y entonces... Pero entonces ahí ya cuando estoy al frente... Aparte que no se consigue, a ti te cuesta, imagínate. Exacto. Entonces ahí empiezo ya a temblar, ya todo, hasta que logro hacerlo. Yo he logrado, gracias a Dios, aprender a socializar bastante. Ajá. Porque mis abuelos y mi mamá se empeñaron mucho en esa parte porque yo era hija única. Ajá. Entonces, no, todos lo achacaban a que era hija única. Por ejemplo, ¿cómo te manejabas en la adolescencia, en la niñez, en la adolescencia, en la escuela? ¿Cómo fue eso? Siempre fui muy sola. Ajá. O sea, siempre me aislaba muchísimo. Ajá. Yo empecé realmente a tener amigos después de los 17 años, 16 años. Antes eran muy, muy selectivos las personas que eran mis amigos. De hecho, mi único amigo que tengo desde la infancia, hoy en día sigue siendo el único que tengo desde esa época. Eran compañeros, pero no eran amigos con los que yo salía para una fiesta. Este, no me invitaban a piñatas porque fuesen amigos, sino yo las piñatas que iban eran a los hijos de los amigos de mi mamá, por ejemplo. Me costaba muchísimo que me invitaran a participar en los grupos de trabajo del colegio. Ajá, los equipos de trabajo. Sí, generalmente siempre hacía los trabajos. Los trabajos de equipo que se hacen. Generalmente lo hacía yo sola. ¿Y la maestra no sabía de tu condición, por supuesto? No. Ninguno porque no estaba diagnosticado. No, no. Tenemos que hacer una pausa. Regreso, vamos a seguir conversando, que esto es bien interesante. Vamos a seguir conversando con la doctora Miriam Ortiz, y es médico asesor de la Fundación Asperger de Venezuela, y además es especialista en trastornos del espectro autista. Y con Mario Enríquez, quien es la presidenta de la Fundación. Ya venimos con más a Cambla y Mira Laguna. Bueno, continuamos acá en Cambla y Mira Laguna. Estamos hablando sobre la Fundación Asperger y sobre esta condición, sobre este trastorno, con la doctora Miriam Ortiz, quien es médico asesor de la Fundación, y Marjorie Enríquez, quien es la presidenta. Antes de volver con la doctora, cerrando un poco tu situación personal, porque es interesante que la gente identifique cuáles son las cosas, y ahí también nos puede ayudar la doctora, que debe moverle a las personas una inquietud personal, valga la redundancia, con respecto a su condición, y que tú manifiestas. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son las señales? Por ejemplo, caramba, yo debería chequear si tengo o no esta condición. ¿Cuáles son esas señales? Mira, generalmente nos cuesta mucho entender el doble sentido. Somos de un lenguaje muy literal. Hay muchos casos que les cuesta mantener la mirada. Otros hemos aprendido, pero cuando lo hemos aprendido, nos sentimos como invadidos y mantenemos mucho tiempo la mirada. Mucho contacto visual. Sí, entonces tenemos lo que llaman el contacto visual así fugaz. Este, el contacto físico, a muchos nos genera angustia, el tener que abrazarnos. Por ejemplo, en una fiesta te sacan a bailar, lo que comentamos en la pausa. No, a mí tiene que ser alguien que esté dentro de mi entorno con el que yo pueda salir a bailar. Si a mí me saca a bailar alguien que yo no tengo dentro de mi esquema, no voy porque me genera mucha angustia. Este, el, por ejemplo, que cuando, o sea, tú me dices, voy a hacer algo y no lo haces, eso puede generar, o sea, hacer en mí que yo haga una explosión porque me estás cambiando lo que me habías dicho que iba a pasar. ¿Y ustedes toman medicamentos? ¿Quiénes tienen esa condición toman algún tipo de medicamentos? No, yo no tomo medicamentos, no. Yo hago la dieta libre de gluten y caseína. ¿Qué es caseína? ¿Qué es esto? La proteína. La proteína de la leche. Ajá. O sea, tomas leche de... Vegetales. Vegetales. De soya, por ejemplo. No, de soya no. La soya también está prohibida. Tomo de arroz, de almendra, ajongolí. Hay una gran variedad de leches vegetales que las podemos consumir. Y hoy en día, realmente, entre los especialistas y las mamás que hay, por ejemplo, nosotros tenemos en la fundación un grupo de WhatsApp especializado para la dieta, de puras recetas, y ahí son maravillosos todos los que nos han ayudado en estos tiempos, realmente, para poder seguir adelante con la dieta. Doctora, ¿qué puede agregar a lo que ella ha dicho? Usted como médico. Mira, una de las características que hay, la dificultad para socializar es importante. El que le cambio de las rutinas puede crear en ellos... Angustia. Pues, no solamente en la ansiedad, sino que pueden tener crisis de explosiones. En el niño puede ser que haya pataletas malcriadas, que le vamos a decir, oye, este niño está disruptivo, ya es un berrinche grande con pataletas. En los adultos... Cuando hay mucha frecuencia en eso, ¿no? Sí. Con cualquier cosa. Sí, me pueden presentar, es un niño que tú ves que frecuentemente hace pataletas, y que, si no lo indicas con terapia conductual, puede mejorar también con la dieta, pero hay terapias específicas para cada condición, porque ninguno es igual a otro. Esto es cuando tú dices, oye, Asperger, no, ningún Asperger es igual a otro, es como una huella destilar, que una no es igual a la otra, así son los Asperger. Hay una variedad, un abanico inmenso de posibilidades para poderlo diagnosticar. Pero, o sea, un tratamiento para uno no es necesariamente igual al otro. No. Es muy complicado. Sí, es bastante complicado. Tienes que valerte de una cantidad de observaciones. Antes hacíamos muchísimos estudios, pero ahorita no se pueden hacer todos los estudios. ¿Cuántas personas tienen esta condición? En Venezuela, al menos. Yo vi que en el mundo creo que son alrededor de medio millón, ¿no? O más. No son más. ¿En Venezuela cuántos son? Mira, la relación... Te voy a hablar en porcentaje mujer y hombre. En Venezuela, en la fundación, nosotros tenemos mil personas, entre todos los estados que tenemos. Entonces, la cifra que vi a lo mejor es nacional. Vi que vi una cifra de 450 mil. Sí. Posiblemente sea una cifra nacional. Puede ser. La relación hombre-mujer, se dice que son nueve hombres por una mujer. Pero ahí puede ser que esto varía, por lo que ya explicó, de que las mujeres tienen mayor capacidad para adaptarse. Son como camaleones que pueden copiar más consultas, más conductas y pueden interactuar mejor. ¿Es una condición que se supera o se mejora? La controlamos. Y a veces en las pruebas biométricas que se aplican para diagnosticarlo, la persona puede salir a la larga que no está. Pero tienes el riesgo de que, si no cumple lo que tiene que hacer, pueda retroceder. Generalmente, las Asperger lo caracterizan durante toda su vida, desde chiquito hasta adulto, que sufren de grandes crisis de ansiedad. Porque es una ansiedad de cómo yo logro encajar. Es una ansiedad de que yo veo el mundo de forma diferente y cómo percibo las cosas. Y ahí, yo tengo anécdotas, por ejemplo, que yo tengo una facilidad para ver las cosas que a veces los neurotípicos no las vemos. Nosotros una vez estuvimos, pero íbamos a presentar un trabajo y ella, diseñadora gráfica, hizo una plantilla que tenía que ver con la fundación. Entonces, yo quería que salieran las diapositivas en esa plantilla. Y en donde trabajos no lograban hacerlo, la gente especializada en la computación, llegó uno de los Asperger y le dijo, mira, tú sabes, es facilísimo, doctora, llegó, se sentó, le dio un botón y pasaron todo en un segundo cuando la gente tenía como cuatro o cinco horas tratando de hacer eso. Ellos tienen una habilidad para ver las cosas que a veces nosotros no lo percibimos. Sí, porque es que nuestro cerebro de repente es como muy lógico, o sea, o muy estructurado, diferente al cerebro neurotípico. Entonces, nosotros, muchos los vemos cosas por patrones. Ahora, esto quiere decir que para tratar a un paciente con Asperger necesitas varios médicos, ¿no? Porque no es solamente un tema psiquiátrico, psicológico. Varios especialistas. Es de nutrición, es de... Tienes que evaluar muy bien la parte inmunológica, la parte del tracto digestivo. La parte tóxico-ambiental, tienes que tener un toxicólogo. Entonces, el pediatra que se incluye en esto tiene que entrenarse. El psiquiatra que se incluye en esto tiene que abarcar y entrenarse en todos lados para tener conocimiento y después saber a quién referir. La parte gástrica tiene que ser, no todos los gastroenterólogos funcionan, tiene que ser un gastroenterólogo que se haya especializado en tema. También es interesante saber con respecto al tratamiento como tal. O sea, el costo del tratamiento, qué hace la fundación para ayudar a las personas que tienen Asperger. O sea, ¿cuál es el trabajo de la fundación? Nosotros nos hemos dedicado a lo largo hasta ahora a hacer muchísima sensibilización e información. Porque generalmente todas las personas que están dentro, con la condición, en alguna etapa de su vida han sufrido de acoso. Puede ser acoso escolar, familiar, laboral, bullying. Entonces, cualquiera de estos tipos, nosotros hemos tratado de hacer muchísima sensibilización. Vamos a universidades, a colegios, a donde nos llame. Y una pregunta con respecto a ese tema del acoso. ¿Hasta qué punto un trato puede ser confundido por una persona como un acoso? Cuando no es un trato que no sea cordial o que... O sea, me refiero a los límites. Porque me decías que tienes problemas para socializar, por ejemplo, que es una limitación. ¿Cómo hacer para distinguir un acoso real de un acoso percibido que no es necesariamente real? Mira, el acoso viene cuando la persona no acepta lo que le están diciendo. De que tú te metas frecuentemente con él. Es la diferencia entre acoso y chalequeo. Chalequeo tú lo permites, que es una especie de juego que hay. Sí, tienes un límite. Entonces, el acoso no. Y una de las cosas preocupantes es que el acoso marca a la persona. Claro. La marca, si lo recibiste chiquito, te marca... Si no hace trabajo, lo marca para toda tu vida. Para toda la vida. Igualmente, si lo haces de adulto, también lo marca. Nos quedan dos minuticos. Me gustaría precisar algo. ¿Es una condición que puede ser hereditaria? Mira, hay un gen mitongondrial lábil. Pero si no hay los factores tóxicos ambientales que lo desencadenen, no se dispara la condición. Como si fuera solamente genético, el porcentaje de la población que sufre de la condición fuera el mismo de hace muchísimos años y no la pandemia que estamos teniendo a nivel mundial ahora. Ajá. Tú me decías que tienes un hijo, ¿no? Sí, yo tengo un niño de siete años. De siete años. ¿Él no tiene la condición? No, no. No, yo tenía algunos problemas emocionales por el motivo de la separación y yo pensaba en algún momento que podía hacer esto. Lo llevé a evaluación a la sociedad venezolana del niño de adulto autista y no tiene la condición. Él es un niño regular, perfecto, un niño bastante sociable, es un niño como cualquier otro. Las personas que quieran colaborar con la fundación, incorporarse, ¿cómo deben hacer? Un contacto, ya terminando. Arroba Fundasper, en todas nuestras redes sociales, al 0412-805-0126, o si quieren pueden acercarse los días sábados en el Parque del Este, que nosotros en la fundación, para poder ayudar en la parte de socialización y toda esta parte que nos cuesta, creamos un grupo SCAO, con la Asociación con SCAO de Venezuela, que es el primer grupo neurodiverso a nivel mundial. Entonces, ahí estamos todos los sábados de 9 a 12. ¿En qué lugar del parque? Porque es muy largo. Frente al cafetín número 1. Ahí estamos nosotros, el grupo SCAO Roraima, nos pueden identificar por la pañaleta azul celeste con blanco. Es el que está cerca del planetario, ¿no? Que está por el lado del planetario. No, ese es por las canchas que están de tenis, por las de arriba. Ah, arriba donde está el estacionamiento de la Francisco Miranda. Exactamente. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido. Muchísimas gracias por la invitación. Es una situación bastante interesante porque no es una enfermedad muy conocida, ¿no? No. A pesar de toda la campaña que ustedes han hecho, ¿no? Sí, no, no. Realmente hay una desinformación muy grande. Pero bueno, gracias a estos espacios es que nosotros podemos llegar a más personas cada día. Y para poder informar de que, como siempre decimos, que no somos incapaces o no tenemos una discapacidad, sino que simplemente vemos la vida de una forma diferente y podemos tener todas las herramientas o si no las dan, podemos tener una vida normal. Así es. Bueno, les agradezco muchísimo, doctora. Un placer. Qué encantado. Bienvenido por acá. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Brújula Internacional. Aquí en Globovisión nos vemos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!